Aquí, al lado, aquí, aquí Mira, cuando hay desperta el niño Vale Alguien ya está haciendo otra vez una Mingo de limpieza Recargando La Horizon B se le olvidó Como que tenía Tenía La puta Mozambique Y la vangalola del estío Suerte que yo estaba ahí Si no la había matado Me ve una vol, me avisa No, ya Ya, ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Bala de energía me avisa ¿Hay quien? Yo Yo de una vez jodí a esta tipa, loco De una vez yo jodí a esta tipa, eh Aquí hay Oh, vaya, gracias Me voy a pelear Peleada para la torre Yo llevo como ocho y una grande Un bala de plan Nos han derrociado Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Me estaba chupando para atrás Como un desgraciado Bueno Pero el anillo se mueve Aún no estamos dentro No, no, no Yo tengo que comprarme una mochila Yo llevo a Fuse Necesito 12 granadas Llevo 60 Aquí la puedo comprar yo creo Voy lagueado Voy lagueado Si Voy lagueado Trato de subirme ahí no puedo Tenemos lugares a donde ir Ni leyendas que eliminar Maldita sea Este lag de mierda No voy muy lagueado loco Voy muy lagueado No cuente mucho conmigo No No cuente conmigo No cuente conmigo Voy lagueado Ok No cuente conmigo No cuente conmigo Se desconecta Sí, sí, sí A mí ayer no pasó Que en la cara los tres Los tres pelotones se me desconectaron En la cara Y a mí me da problema A veces para salir de la partida Yo no sé cómo es que ellos lo hacen Yo no sé Los tres Eso deberían de darle la kill a la gente Es más, date tres veces la kill Por hijo de puta, loco Y cuando ellos entren al servidor Deja que la vaina lo mate Y te den la kill a ti también Y decirle a la pantalla Le dimos la kill a Vol Silver Por hijo de puta que tú eres Lambe bicho Voy Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3, amenaza cerca Desparando Recargando Boss Eh, tú eres una laeta Tírate el dron, ¿no? Al lado, ¿no? Tírate el dron, ¿no? Vamos a ver 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 Tengo casi balas de energía Vos, arriba Hay gente, esperando ¡Vamos allá! ¡Rota! ¡Lifeland! Ya no tengo balas de energía Tengo que dar la vuelta para aquí ¡Aquí hay munición de energía! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Estoy laggeado con la vaina de Fuse, loco! ¡Yo tengo dos conmigo! Nunca había sido idiota ahí, nunca había sido idiota ahí, nunca había sido idiota. Oh, tan lejos, ya me paré, ya me paré, ya me paré, ya me paré, ya me paré. Como fue que no te escuché, yo no te escuché, yo no te escuché, ¿qué es lo que te estaba haciendo? No, yo le tiré dos estrellas y una termite, tú no me viste, una de cada lado, una de cada lado le tiré yo. Oye la puerta, que Amelia no la abra, que Amelia no pregunta quién es.